Nuevamente, hola, ¿cómo estás? La verdad, para mí es un honor, un gusto poder estar contigo, me siento orgulloso de seguir en este proceso, de seguir agregando valor, de que estamos conectando el día de hoy con algo diferente. Ya sabes que siempre estoy buscando la forma de recomendar libros, de contarte un poquito de lo mucho que yo hago durante los últimos nueve años, para los que no saben, mi nombre es Andrés Largota. Durante los últimos nueve años he vivido un proceso de introspección muy marcado, no voluntariamente en un principio, pero que me hizo descubrir que lo que estaba pasando en mi vida no era lo que yo quería en cuanto al tiempo. Tenía, sí, tenía dinero, tenía trabajo, tenía amigos, tenía relación, pero definitivamente no era lo que yo había marcado, no controlaba mi tiempo y unos grandes amigos, unas personas que los admiro, les agradezco enormemente, me dieron una de las lecciones más importantes de toda mi vida. Me dijeron, Andrés, léete 10 páginas de un libro al día y en un año te habrás leído 20 libros de 200 páginas. Alejandro Maribel, les agradezco enormemente, ustedes transformaron mi vida una vez más. Pero el punto con todo esto es, a partir de ahí empecé este camino. Los libros que me recomendaron fueron Piense a la Serrícula, El Hombre Más Rico de Babilonia y Los Secretos de la Mente Millonaria. Y a partir de ahí, pum, vino una introspección brutal y empecé a leerlos, no entendí, analicé qué era lo que había. Pero a partir de eso he tenido la oportunidad de leer muchos libros, varios cientos de libros. Ahora te voy a dar un pequeño recorrido por mi librería, mi estantería. Pero el día de hoy quiero contarte algo de lo que soy partícipe. La verdad es que para mí este proceso me ha llevado a vivir experiencias, comprender cosas diferentes, pero sobre todo a intentar aportar y contribuir. Y el día de hoy quiero contarte algo muy importante. Esto de aquí no es mi libro, todavía no he lanzado mi libro, yo creo que todavía falta, pero en este libro sí estoy contribuyendo. En este libro yo soy uno de los protagonistas en el sentido de que viví esta historia. Yo soy el que escribo el prólogo y definitivamente no volgará perfectamente. De esto no voy a ganar. Pero lo que sí te digo es que aquí hay una historia de transformación. Aquí está una historia de cómo una persona empezó a ver mensajes más allá de lo posible, de cómo una persona empezó a ver mensajes más allá de sus ojos. Desafortunadamente vivimos en un momento, en un mundo, un espacio de tiempo donde tenemos que ver para creer. Cuando la realidad es que tenemos que empezar a creer para ver, lo dice este libro. Este libro nos dice en determinado punto que creas en tu deseo ardiente y tu deseo ardiente se convertirá en realidad. Muchas personas no logran las cosas porque no creen lo suficiente. En este libro de aquí vas a entender cómo Mariana, una persona que conozco personalmente, una persona que durante los últimos años he tenido la fortuna de acompañar en el proceso, cómo Mariana descubrió esa parte del mensaje. Hay que creer para empezar a ver. Y eso es algo que tú vas a empezar a entender con prácticas de lecciones. Va a ser un modo de historia. Va a ser algo muy divertido para ti. Va a ser algo que te permitirá hacer un análisis de qué es lo que está pasando en tu vida y ver que tú a tu alrededor tienes una serie de mensajes que te van a guiar y orientar y acompañar al camino y al logro de cada una de las cosas que quieres. Es una historia espiritual muy bonita. Es una historia de desarrollo muy bonita. cero ficción que marca, también hablo yo en algunas partes. O sea, que te invito a leerla. La verdad que sé que no te vas a arrepentir. Quiero invitarte a que vayas, busques ese libro. Está disponible en Amazon. Hablen con Mariana porque definitivamente sé que la historia, y si estás viendo este video es por algo, sé que esta historia te va a ayudar en el momento de tu vida que estás pasando. Muchas veces nos hemos sentido solos. Muchas veces no hemos tenido el apoyo, la guía, la ayuda. Pero definitivamente aquí vas a entender que nunca has estado solo. Vas a entender que realmente dónde reside el poder interior, dónde reside el verdadero poder, más allá de únicamente el interior. Vas a darte cuenta de todo lo que tienes a tu alrededor y no estás viendo. ¿Por qué te hablo de todo esto? ¿Y por qué me siento que tengo la capacidad de recomendarte algo? Porque definitivamente durante los últimos años me he convertido en un lector apasionado. Esta es mi biblioteca y no soy coleccionista de libros. Lo que hago es soy coleccionista de tesoros y ahí están muchos de los libros que han cambiado mi vida. Los he recomendado, seguiré recomendando libros, pero el día de hoy quiero invitarte a formar parte de este libro donde yo formo parte, donde yo escribo el prólogo y que sé que te va a ayudar, sé que te va a transformar. Y bueno, como siempre saben, ahí estoy para eso. Para mí es un honor, un gusto poder estar aquí contigo y sé que después de que compres el libro, lo leas, quiero que lo leas, me cuentes cómo te ha parecido, cuál ha sido tu lección, cuál ha sido tu aprendizaje y bueno, podamos tener una conversación al respecto. Te mando un fuerte abrazo desde aquí. Mi nombre es Andrés La Rota, fundador de MiVentor Pro, dueño de, y MiVentor Pro es el dueño de, piensa, hagas ser rico legado, el que tiene los derechos. Así que, tal cual como me diste la película, aquí estoy yo para ti. Y bueno, vamos para adelante. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, espero que tengas el mejor día de todo tu vida. Así es.